Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Los Valle Valle ya empezaron a salir, Doña Dignac se encuentra en los Estados Unidos, mientras que su hijo Stanley está en Guatemala en el área de Copán, el cual está operando en la modalidad de lavado de dinero, los cuales mantuvieron sus negocios bajo perfil, y Stanley sigue operando desde Guatemala, aseguran investigadores. El son Stanley Ortega Valle, quien pagó una condena de nueve años en los Estados Unidos, está libre desde el 4 de junio del año pasado, el cual está activo en el narcotráfico. Honduras estaba sumida en un estado de caos, se liberaba una dura guerra contra el narcotráfico, las autoridades combatían como podían. Esta es la historia de una humilde familia de ganaderos, que se convirtió en el grupo criminal más grande de Honduras. En menos de una década llegaron a ser los dueños del narcotráfico en el occidente del país, ingresando mensualmente toneladas de cocaína a Estados Unidos. ¿Cómo combatir este cartel, que se convirtió en un imperio? Un imperio hecho de oro blanco. ¿Cómo fue que las autoridades hicieron caer este imperio? ¿Cómo fue que los hermanos terminaron huyendo, solos en el bosque? Ellos son los Valle Valle. Los orígenes de los Valle como narcotraficantes son oscuros. Lo único cierto es que Miguel Arnulfo Valle y su hermano Luis Alonso Valle lograron construir un imperio de tráfico fronterizo. Su base de operaciones está en el espíritu, un pequeño pueblo fronterizo rodeado de hermosas montañas en el departamento de Copán. José Inocente Valle Valle, a día de estar en el país hondureño, luego de haber pagado su condena en los Estados Unidos, por ahora no posee ningún expediente. El ex convicto ex narco del cartel Valle Valle, en plena libertad, el cual ya está en compañía de su esposa, que también cumplió una condena en el país norteamericano por narcotráfico, lo cual no está claro en qué andan o cuáles serán sus planes. Pero lleno de vehículos de lujo, hombres armados y cámaras de seguridad. La familia Valle siempre fue una familia muy respetada de la zona. En ese momento, el 80% de la cocaína pasaba por Honduras. Rápidamente los Valles se convirtieron en intermediarios de redes colombianas y mexicanas. Ese fue el inicio de un próspero negocio. Pero qué tanto podría durar y cuán grande podría ser. Rápidamente todo ese dinero se convirtió en poder. Ellos se convirtieron en intocables. Toda persona que llegaba a su zona tenía que reportarse con ellos. Nada se hacía en el espíritu sin su aprobación. Crearon anillos de seguridad para informarse de quién venía y salía del pueblo. Valle, ganaban más de 800 mil dólares por cargamento. Hicieron mucho dinero en poco tiempo. Los puntos ciegos por el que algún día traficaron café se convirtieron en las principales arterias del tránsito de droga. No solo café llevaban esas mulas y eso lo sabía todo el pueblo. Un crecimiento tan descomunal les permitió tratar con socios más grandes como el cartel de Sinaloa. Y es aquí donde aparece por primera vez el narcotraficante más grande del mundo. Joaquín, el Chapo Guzmán. Quien sigue en la lista por terminar su condena es otro de los hermanos Valle Valle, Miguel Arnulfo Valle Valle, el cual estará libre a mediados de este año. Tras llevar un clan narco junto a sus hermanos, el conjunto criminal seguiría sus violentas olas en el envío de sustancias ilícitas que ya sus familiares tienen tomada la zona de Copán en donde su sobrino Gerson Stanley y su hermana están apoderados del entorno y territorio y así siguen cometiendo actos criminales. En toda su carrera criminal llegaron a acumular una fortuna de más de 500 millones de dólares. Ellos no respetaban a nadie, ni autoridades civiles, ni policiales. No respetaban absolutamente nada. En pocos años, el cartel creció y dominó por completo el corredor del occidente. La estructura estaba conformada por Miguel Arnulfo, alias Colocho, y Luis Alonso Valle Valle, alias L.D. Su hermana, Dina Valle, era la administradora de todas las operaciones del cartel. Organizados eran una familia muy unida. Miguel Arnulfo era el jefe de todo el clan, y nada se hacía sin su autorización. Se colocho era encachimbado, siempre caminaba el cuate en la mano. Miguel Arnulfo, el líder del cartel, un hombre violento y millonario, ni siquiera había terminado segundo grado de primaria. El segundo al mando de la organización criminal era Luis Alonso. El tercer puesto lo manejaba José Inocente Valle Valle. El menor de los hermanos. Y en cuarto lugar, estaba José Rainiero Valle, quien era el jefe de los sicarios. Una familia muy unida que se metió de lleno a este negocio. Este cartel no solo fue el que infundió el caos en la zona. Los Valle Valle estuvieron ligados a otros clanes con los que también vinculaban en los envíos de la droga. Así, incrementando su poder y relacionados en actos criminales de un propósito. Jerarquía en el poder del narcotráfico. Pero cómo una organización que creció tanto pasó sin llamar la atención de las autoridades. Durante muchos años circularon rumores que vinculaban a los Valle con otros narcotraficantes de la zona de Latinoamérica. La lejanía de la zona y la poca presencia del gobierno favoreció que pudieran operar a sus anchas. Además, muchos políticos y autoridades fueron seducidos por el dinero del narcotráfico. Pero eso no quiere decir que no hayan tenido encuentros previos con la ley. Miguel Arrulfo Valle había sido detenido dos veces. La primera por asesinato, la segunda por detención ilegal y en los dos casos quedó libre. Igualmente, Luis Alonso Valle fue capturado en Tocoa, Colón por tráfico de drogas. Pero el tribunal de Ceiba lo dejó en libertad. ¿Cómo era posible desarticular semejante organización criminal? ¿Cómo podía combatirse un imperio de millones de dólares? Enfrentarse a los Valle Valle era una locura. La organización criminal Valle Valle controló el tráfico de drogas en el occidente de Honduras, extendiendo su sombra de corrupción e intimidación por toda la zona. ¿Cómo era posible luchar con tan poderosa organización? En el año 2000, se dio el primer encuentro de los Valle con la ley. Las autoridades reciben información de un cargamento de droga. Fue la primera vez que se escuchaba el apellido Valle. Suscríbete a la noticia de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.